Mi nombre es Enrique Larias, soy de Nueva York, estoy aquí en la universidad. Ahorita saliendo estamos a aprender muchas cosas. Bueno, soy humilde para todos ustedes que necesitan una oportunidad como esta. Y bueno, agradecido ante Dios me ha dado esta oportunidad. Y tengo la misión ahorita de ayudar a muchas personas allá afuera. Y bueno, vamos a echarle ganas y yo soy 100% Gano Life.